¿Qué es la bolsa peruana? Bolsa peruana sube en línea con los mercados emergentes por perspectivas positivas en torno a las coordinaciones entre Estados Unidos y China que buscan solucionar sus conflictos comerciales. Por otro lado, entre los valores que respaldaron las ganancias el día de hoy tenemos a Credit Corp, Grañi Montero y Volca. Los metales básicos subieron luego de que un reporte mostrara que China está avanzando para reducir aranceles sobre importaciones de automóviles estadounidenses, lo cual también fue confirmado por Trump. Por otro lado, el oro estuvo cerca de alcanzar los 1.250 dólares por onza, pero recortó ganancias tras la recuperación global del dólar. Wall Street cerró con indicadores mixos tras una sesión volátil, donde el optimismo por las señales de avances en las conversaciones entre Estados Unidos y China fue contrarrestado por las amenazas de Donald Trump de paralizar las actividades del gobierno si no consigue el financiamiento para la construcción del muro entre la frontera con México. El tipo de cambio cerró a la baja por quinto día consecutivo. Los inversionistas locales estarían descontando una política monetaria de la FED menos agresiva durante el próximo año. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides suscribirte y activar las notificaciones en nuestro canal de YouTube.